Para, no hagas stories ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y aquí, en este nuevo vídeo, hoy no voy a estar solo ¿Por qué? Pues porque me acompañan dos youtubers, dos periodistas No es que me caigan especialmente bien, pero son bastante majos Y uno de ellos viene con ganas de regalaros una camiseta, ¿vale? Vamos a invocar poco a poco a la gente que viene Porque va a ser un quiz mega top, ¿vale? Invocamos, concentramos Y les llamamos Que te calles, Víctor Vale, aquí estamos todos, incluso Víctor Que hoy viene en plan Hola, ¿qué tal? Soy el freak Vamos a dejar aquí abajo en la descripción Pero si ya me conocen, lo de Maradona Bueno, Víctor Romero, ya lo conocéis Os voy a dejar aquí abajo su canal Y este es Samu Galicia Que bueno, es un homeless que hemos pillado de la calle Es buen chaval Y también os lo presento porque tiene un canal de YouTube, ¿vale? En el cual vamos a hacer la segunda parte de este reto La segunda parte va a ir al canal de YouTube de Samu Porque ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un regalo A ver, voy a regalar una camiseta Es así, acabo de abrir el canal de YouTube Estamos empezando Y como hemos alcanzado la friorea de 300 suscriptores Agarraos, agarraos, por favor Quiero regalar una camiseta ¿La camiseta de qué? La camiseta del equipo que queráis Oh, eso cambia la cosa La camiseta, chavales, del equipo que queráis Con el dorsal que queráis Con el número que queráis Echadle un ojo que no va a poner Rodrigo abajo Y va a estar bastante bien, la verdad Tiene mucha pasta, ¿no? Para regalar esto Muchísima Lo dicho Esta parte del quiz La primera en mi canal Consta de que yo hoy no participo Sino que van a participar ellos, ¿vale? A ver, ¿quién de los dos? Fútbol con Karma, Víctor Romero o... Samu Galicia Samu Galicia Samu Galicia No me conoce ni vos Samu Galicia, también convencido Que yo voy a ser el presentador Y ellos los concursantes ¿Preparados? Antes de nada Antes de nada, ¿qué? Quiero decir una cosa Esta es la primera parte Y esta va a ser una primera parte suave La segunda parte la vais a encontrar en mi canal Que va a ser con chupitos de Jägger Con chupitos ¿En serio? Yo solo lo sabía Sí Y se va a llamar Jägger y ganar ¿Eh? Que os va a molar Primera pregunta ¿Qué futbolista ha marcado más goles En la historia de la liga? Y os doy cuatro opciones Cristiano Ronaldo Hugo Sánchez Telmo Zarra O Leo Messi 3, 2, 1 Primero Messi ¿Tú? Yo creo que es Cristiano Cristiano Vamos a ver Messi Vamos, jódete hijo puta Lleva la cuenta Angelito, por favor Qué asco de virtud Segunda pregunta ¿Cuál de estos equipos No ha militado siempre En primera división? No ha militado siempre Athletic de Bilbao Real Madrid Barça O Valencia Espera, tengo que decir 3 Ah, perdón, disculpa Claro 3, 2, 1 Oh Hasta la vez Yo me he sido malito El Valencia, hombre El Valencia Obviamente Dilo más alto El Valencia Vale, bien Respuesta correcta De hecho en los 80 estuvo el segundo Sí, a finales de los 80 Sí, señor ¿Cuántas ligas ¿Cuántas ligas ganó Paco Gento? 10, 12, 13 o 15 3, 2, 1 13 13, 13 ¿Rebote? 15 12 ¿Para tu culo que lo goce? Ninguno de los dos Siguiente pregunta ¿El primer clásico de la historia fue ganado por el Barça 3 a 1? ¿Fue ganado por el Madrid 4 a 2? ¿Fue ganado por el Madrid 1 a 0? ¿O empataron? 3, 2, 1 1-0 1-0 ¿Por qué nunca das una para el Madrid? Porque yo Espera Espera el fallo Listo y espera el fallo A mí me gusta Yo no me la sé Yo creo que empataron Respuesta incorrecta Vaya Yo creo que empataron La respuesta correcta había sido Fue ganado por el Barça por 3 goles a 1 Nos roban Con razón gana la primera Y la Barça 29-30 Vale, siguiente pregunta Es la quinta ¿Cómo va el tanteo de momento? Ah, no sé Joder A ver, quinta pregunta Y vamos 1-1 ¿Vale? ¿En qué año se jugó El primer partido De primera división? 1930 1934 1924 O 1929 El 10 de febrero de 1929 Que fue mi cumpleaños ¡Hostia! No puede ser No puede ser ¡Es serio! ¡Es una máquina! ¡Es serio! ¿Qué es esto? Uy, uy, uy Yo te jugo a todo lo cico Al palo, eh Pero eso me lo sé Porque es el mismo día De mi nacimiento El 10 de febrero ¿De ese mismo año? De ese mismo año Fantástico Se pone Fútbol con karma Es decir, Víctor Romero Por 2 a 1 Frente a Samu Galicia Sexta pregunta La temporada más goleadora De la historia de la Liga Fue la 96-97 ¿Cuántos goles se marcaron? 756 Muchos 1271 Muchísimos 1045 Demasiados 934 Pocos 964 Respuesta errónea Yo creo que la de 1040 y algo Errónea 1271 ¡Oh, qué maravilla! Séptima, eh Penúltima Va por delante Víctor ¿Quién ha entrenado A más equipos diferentes? Javier Irureta Marcel Domingo Ferdinand Dauzic No sabes ni decirlo No, Ferdinand Dauzic Es que me va a matar Porque conozco a su nieto O Javier Clemente Pero ese último Era un grupo de música Vamos, fue telonero Además de la oreja de Van Gogh Claro Se toca en el FIFA Este año toca Clemente Irureta Marcel Domingo O Ferdinand Dauzic 3 2 1 Pero es que no me lo sé Yo tampoco Pero digo el último ¿Quién? Ferdinand Dauzic Sí Fallo Vaya Clemente Irureta O Marcel Domingo Marcel Domingo ¿Cómo puedes fallar eso, tío? Y llegamos a la octava Y última pregunta Con opción de empate Si aciertas, empatas Si no, ganará él ¿Cuántas copas de la liga Ojo! Tiene el Sevilla Fútbol Club Cero Esta me la sé Una Dos O tres Tres Dos Uno Cero Esta me la sé Hubo cuatro copas de la liga Esta me la sé Una la tiene el Bayern Esta me la sé Creo que dos el Barça Y uno el Real Madrid Esta me la sé Qué cagada acaba de hacer Samuel Galicia ¿En serio? Esta me la sé ¿O tiene una? Puede tener Nooo Nooo Nos vamos a la B, chavales Nos vamos a la B Yo no me lo sé No, no, no Bueno, el caso es que Esta es la primera parte del reto Insistimos Ha ganado Víctor Enhorabuena Enhorabuena a mí Enhorabuena Podéis ir a su canal A suscribiros Y ahora nos vamos al canal De Samuel Galicia Porque seguimos esto Pero en plan mucho más hardcore Con sorteo de una camiseta Y quien falle Chupito de Yager Tío, es el peor vídeo Que has grabado para tu canal Sí Es horrible Pero además de largo Pero esto dejado Sí, sí, sí Pero además de largo Podéis, podéis opinar cualquier cosa Oye, ¿te pagamos ahora o luego? Eh, ahora Dame la pasta, dame la pasta Eh, ¿te vale un iPhone? Sí, me gusta Vendo iPhone O sea, tienes con menos ritmo que...